Bueno loco, el día de hoy vamos a seguir laburando en el serrucho, vamos a estar reinstalando la computadora programable Reacomodando todos los cables, haciendo una nueva instalación eléctrica de la batería y todas las cosas con las luces y todo eso Eliminando todo el cableado original básicamente que me trajo problemas en el pasado Y bueno, el día de hoy vamos a intentar de que quede todo lo más perfecto posible Y tal vez al final del video, probablemente el día de mañana, le demos marcha por primera vez Solucionando el tema de los balancines también Bueno, está en mi lista, así que arranquemos reinstalando la compu y después vemos Bueno, hay dos cosas que voy a estar cambiando en el armado de la compu programable en el serrucho Nosotros tenemos acá todo el ramal del motor, bien, antes tenía la batería ahí Tengo que ver si voy a seguir dejando la batería ahí o la voy a cambiar a otro lado, esa sería la primera modificación Y la segunda, todo el ramal del motor venía por acá y pasa a través de ese agujero ahí, el de ahí abajo Hacia adentro de la cabina del auto, ¿no? Ahora, yo en su momento intentando hacerlo lo más prolijo posible Cuando tenía todo el tablero, todo, puse la fusilera acá arriba de la pedalera Lo cual quedó bien escondida y estaba piola porque no se vía Pero hacía que sea muy difícil de hacer un serve y de chequear si los fusibles estaban bien Si algún relay estaba teniendo falso contacto Entonces cada vez que tenía un problema eléctrico, era un quilombo tirarse ahí, fijarse a ver con un tester o algo Para solucionar el problema que estaba teniendo Así que, lo que voy a hacer ahora es, antes yo acá tenía la fusilera original que la volé Todos los cables pasaron a través de este agujero Entonces ahora voy a pasar los cables para arriba Y voy a poner la fusilera de la EQ programable acá básicamente Mi amigo Fran me hizo esta cajita en 3D para fusibles Que después yo con mi impresora 3D, ahora que yo también sé Le voy a hacer una tapita para que no le entre agua Pero bueno, básicamente va a ir una cosa acá Para poder chequear rápidamente si los fusibles están quemados o no Así que, habiendo dicho eso, vamos a ver si la batería va a entrar ahí Porque le quiero poner esta caja plástica de seguridad Para que los bornes no hagan contacto con nada Porque más de una vez, sin querer, toqué el positivo de la batería con una llave o algo Y me hizo chispa De hecho, una vuelta me hizo masa la malla esta de la manguerita que le lleva aceite al turbo Y bueno, me hizo chispazo de pedo No se derritió ni nada, pero pueden ver Fue eso, ahí O sea, muy poquito, pero si eso se queda tocando así en una pasada de drift Se me derrite, se pincha la manguera Cae aceite sobre el turbo Se prende fuego y no queda nada Entonces vamos a intentar evitar eso poniendo esta cajita plástica acá El tema es que es bastante alta con la tapa esta Y si no me cierra el capó, la voy a estar tirando adentro del auto Bueno, el cajón este de plástico es muy grande Es para una batería grande Y yo le voy a estar poniendo una batería de estas chicas Vamos a probar Pero definitivamente no iba a cerrar el capó con el cajón acá Entonces lo tendría que poner en otro lado del auto Pero realmente lo quiero poner acá A pesar de tener la cercanía con el escape y todo Me parece que es el lugar más serviciable, ¿no? Más accesible para, no sé, se me queda sin batería Bueno, lo pongo acá Si lo pongo, no sé, atrás del asiento del conductor Que era la otra opción que tenía O en el piso del acompañante Es medio difícil, me entendí Tengo que abrir la puerta, tirarme al piso Sigue siendo engorroso Y quiero que quede lo más simple posible el auto También de acá le puedo tirar el positivo directamente al burro Que está ahí abajo Que tengo que tirar El cable más grueso del auto es el que va del positivo al burro Después el segundo del positivo al alternador que iría acá Y después, bueno, tengo que tirar un positivo a la fusilera Que va a quedar por allá Así que, como que acá tenés fácil acceso a todos lados Si lo pongo dentro del auto tengo que tirar un cable más largo Viste, pierde voltaje Algo pierde, si bien yo en todos los autos Lo pongo en el baúl, viste Baúl, 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 baúl Todos tienen la batería en el baúl De hecho, este lo tiene originalmente acá La batería en el baúl Tenés que tener en cuenta Así que vamos a pasar a lo siguiente Poner de vuelta todo el ramal eléctrico del motor Bueno, antes de instalar esto Voy a estar cambiando un cable Es este acá El positivo que iba de la batería A la caja de relays A los fusibles, ¿no? Que alimenta de positivo Todos los elementos que controla la combo programable Que serían la bomba y combustible Los electroventiladores La computadora en sí Bueno, principalmente la bomba y el electro Son los que más consumen Después del burro arranque Y la bobina Ah, la bobina también La bobina El burro arranque Y los electros Son tres elementos que consumen mucha corriente Y yo estaba alimentando de positivo Con un cable de 2,5 milímetros de sección Que es muy poco O sea, es literalmente el cable que estoy llevando A cada uno de esos elementos Así que Esto en un cuello de botella, digamos De corriente Así que voy a estar cambiando este cable Por uno de 10 milímetros de sección Mucho más grueso Para alimentar todo lo posible O sea, literalmente estoy reemplazando Este cable de acá Con este de acá ¿Pueden ver la diferencia? Es un poquito nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco Básicamente quedaría una cosa así La fusilera con los relays En la cajita Terminé reutilizando la chapa Porque no sé qué pasó con la cajita esta Que no me entran los portafusibles y todo Sin tener que llenarla Modificarla demasiado Así que Va a quedar una cosa así Van a salir los cablecitos de costado Y van a bajar por ese agujero Donde anteriormente También salían todo el manojo de cables A la fusilera original del auto Después voy a imprimirme con 3D algo acá Para tapar este agujero O le pego tal vez una goma espuma Algo que prevenga de que entre agua acá Porque después Una vez que termine de hacer todo esto Me gustaría lavar esta parte de acá Que como pueden ver Está toda llena de mugre Pero bueno Eso por un lado Me falta enprolejar como les digo Pero ahora lo termino solito Tengo que llevar un positivo Al tambor de contacto Para darle positivo de contacto A todo esto Ya que todavía vamos a estar usando La llave del auto Para darle contacto A todo lo positivo Básicamente Bueno Luego ya terminé de conectar la batería Con los positivos Y las masas necesarias Para poder hacer andar el motor Básicamente Ya conecté casi todo lo del motor Me faltaría la bobina Que acá está el enchufe Tengo que cambiar un poco El cable del positivo Ya que se peló un poquito ahí Y no está nada bueno Así que vamos a rehacer Esa partecita Que lo voy a poner por allá atrás Ya presenté todo bien Por ahí atrás del motor Tengo que ver Que voy a estar haciendo Con la batería Porque le quiero poner algo Para aislarla Y también quiero ver Como puedo hacer Para emprolijar Esta instalación Porque odio tener que Usar los buloncitos estos Así que nada Voy a ver si no se venden Una planchuelita O fabricármela Para poder poner Todos los positivos Por separados Y no compartir un bulón Tantos ojales Pueden ver que queda Súper desprolijo Así que no me gusta para nada Pero bueno En teoría Estaría todo conectado Para poder darle marcha Al motor De hecho Casi le doy contacto Y lo quería girar Por más de que no vaya a arrancar Que no tengo la bobina Ni nada Pero bueno Suerte que no lo hice Ya que tengo La tapa de válvulas suelta Tengo que arreglar los balancines Y tengo allá atrás La presión de aceite La manguerita Donde iría el reloj Lo tengo suelto también Así que hubiera chorreo de aceite Por todas partes Así que Vamos a pasar a hacer eso Pero primero Me gustaría Presentar el tablero nuevamente Para ver como quedaría La compu y todo Aunque no le puedo dar contacto Pero bueno También quiero ver El tema de las luces Bueno loco Ya terminé de hacer La instalación eléctrica De la computadora programable Con los positivos Las masas Todo de vuelta instalado Le acabo de poner la bobina Como vieron En un nuevo lugar Con una base bien hecha Finalmente después de años Lo único que me falta Para darle arranque bien Es hacer la modificación De los balancines Que le vamos a estar poniendo Las trabitas Del motor 1.6 Que viene con unos resortes Para prevenir De que se aflojen tan rápido Es lo único que voy a estar haciendo Para solucionar el tema De los balancines Que se me salen La tapa de cilindros Y después bueno Veremos Porque todo lo demás Que me pasaron de información Requiere sacar la tapa Y hacer laburo Como en rectificadora Y no estoy para esa Así que nada O sea eso es lo que nos falta Para que arranque Y funcione ¿No? Después Lo que vamos a estar haciendo Es rehacer las cañerías Del intercooler Porque del último choque Que tuve Esta de acá Se recontra dobló No rehacerla Sino que hay que acomodarlas Tengo que cortarlas Y estirarla un poco Porque se dobló mal Y esto está como Medio feíto Voy a estar cambiando El intercooler Porque ya está medio Es un intercooler Así que Vamos a hacer eso Pero en otro video Antes de banquearlo Así que Vamos a sacar los balancines Y darle marcha Guacho Que estoy re manija Bueno Ahora vamos a pasar a hacer Lo de los balancines Finalmente Después de tanto tiempo Que les vengo diciendo Que lo voy a estar haciendo Y recién acabo de hacer Los cuatro primeros Para ver como es Porque la verdad Es que no vi un tutorial De como se hacen No tenía ni idea Me costó un poco Pero creo que ya le saqué La ficha de como es El procedimiento Así como pueden ver Acá ya tenemos Un balancín modificado Con el resorte Que tiene esta trabita Acá abajo Que va en el botador Fijo regulable Y después el balancín Tiene una ranurita Donde se traba un resorte Para que esto No se mueva Pueden ver que No tiene movimiento En cambio Otro que no tiene el resorte Como este acá atrás Pueden ver que se mueve Así que esto va a prevenir Esperemos De que se salgan En el futuro Así que Vamos a hacer Los cuatro que me faltan Y les muestro Como lo hice Antes que nada Les quiero mostrar La diferencia Entre un balancín De un motor 1.6 de Ford Del Sierra Un balancín De un 2 litros O un 2.3 Normal de Ford Y el del 2.3 De la XR4 Creo que el SX También trae El balancín Con la pala Ancha acá Pero pueden ver Que estos dos Son más angostitos Que este Ahora La diferencia Entre el 1.6 Y el resto Es que el balancín Ya viene con Esta ranurita Donde este resortito Se apoya El resto No los tiene Entonces Se lo vamos a estar haciendo Con un disco de corte Y la moladora Para que acepte El resortito Que también son Del modelo 1.6 Obviamente Y vienen estas dos piecitas Por cada balancín Y ahora les voy a mostrar Cómo se instalan estos A la vez Mis balancines Son un poco más anchos acá Que el del 1.6 Y el 2 litros Y pueden ver Que este resortito No pasa Porque pega ahí Y si bien Lo podés forzar Encontré Que fue más fácil Cortarle acá Las orejitas esas Y listo Bueno, listo Ya modifiqué El balancín Del 2.3 Del Sierra XR4 Para que tenga La misma cabecita acá Que el 1.6 Ahora ¿Por qué No pongo directamente Balancines del 1.6 Que ya tiene Como la La forma para aceptar Los resortitos? Bueno Justamente porque La pala ancha Tiene más superficie de apoyo Se gasta menos rápido Tiene más durabilidad Y también porque yo Al poner una leva Me modificaron Los balancines Con la leva Entonces la apertura Esto tiene un espesor Que es diferente Del original Que si yo lo cambio Me estaría cambiando La apertura de la válvula Porque no sería Lo mismo que empuja La leva Estos dos balancines ¿No? Son diferentes Básicamente Así que es mejor Hacer la adaptación Que poner el otro Ahora tenemos que sacar El tornillo Del botador Nice Y encuentro que el botador Gira loco Bueno Una vez que saquemos El bastaguito Del botador Vamos a poner La trabita esta De esta forma Entre la tuerca Para frenarlo Y la cabeza Del vástago Así que Eso lo ponemos Después así Bueno y acá Empieza la parte Donde tenemos que Modificar ligeramente Las cosas Porque no sé bien Cómo será En el 1.6 Como para el cual Este sistema Está diseñado Pero El botador Está apretado Del todo No tiene más Regulación hacia abajo Y esto Está tocando Completamente Así que No está nada bueno Por lo que voy a tener Que sacar la tuerca Y como en todos los otros Darle la luz Comiendo la tuerca O sea Haciéndola más fina La tuerquita esa De abajo Así que vamos a hacer eso ¡Suscríbete! 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 Bueno y al final de todo Te tiene que dar La trabita esta de abajo Con las orejitas Como apuntándose afuera La trabita del resorte Por acá adentro Y después el resorte Trabado ahí en la ranura Entonces esto Ya no tiene juego No queda suelto Así que vamos a terminar De hacer Los dos últimos Que me faltan Y ya quedamos Bueno loco Ya terminé De poner el resortito A todos los balancines Y esto quedó buenísimo Espero que justamente Al evitar el movimiento Del balancín suelto Dejen de aflojarse Y no se salgan nunca más Ahora vamos a poner Un poquito de aceite A esto Para que cuando le demos Marcha por primera vez La leva Y los balancines No estén completamente secos Ya que Los limpiamos bien Para poder laburar cómodamente Bueno loco Ya le pusimos La tapa de válvulas Así que ahora Podemos probar De darle arranque Después de Todo lo que hicimos Tuqui Butaquita A ver si se las cosas bien Si que no ¿Yo conecté esto? Si creo que si No tiene batería Hace un frío guacho Pesado está el burro Bueno loco Como pueden ver Estoy teniendo problemas Para darle marcha Al cerrucho Y recordarán En el último momento De drift Por lo cual empezó Toda esta reforma Del auto El Sierra No se portó bien O sea no andaba Y no sabíamos Que carajo era Entonces bueno Dije Es momento de Rever todo el auto Hacerlo bien Viste Aproveché para hacer La jaula Los pisos Revisar la instalación eléctrica Hacerla toda de vuelta No toda de vuelta Pero así Tipo positivos y masas Que queden bien puestos Encontré un par de cositas Como por ejemplo Que el sensor de rotación Tenía acá el cable medio mordido Y me parece que no está cortado Pero definitivamente No está bueno que esté así Así que lo cambié Pero creo que finalmente encontré Cuál es el verdadero problema De todo esto Pueden ver que ahí está La rueda fónica El sensor Y esto es lo que lee RPM Si esto no está bien No funciona bien el auto Me parece que Estamos teniendo un pequeño problema De que se mueve No olvídate Se me desoldó la rueda fónica Boludo Tiene movimiento Así que claramente Tengo que desarmar todo Pueden ver Ahí Así que bueno loco Creo que acabo de estar Terminando este video Porque ya no tengo Gana de liar con eso El día de hoy Tengo que sacar el radiador Para poder ponerla a impacto Y sacar la polea Del cigüeñal Donde está soldada Donde estaba soldada La polea De la rueda fónica Un bajón Pero me parecía Que venía por ahí Por eso chequeé Porque revisé La puesta a punto Del motor mecánica Y se fue al carajo O sea Se me habían sumado Dientes Cuando yo no modificé Absolutamente nada de eso Entonces Algo raro había Y claramente Es que O podía ser Que se barrió la chaveta O que Justamente La rueda fónica Estaba girando loca En su posición Cambiando la puesta a punto Del motor Así que Nada En el próximo video Lo voy a estar sacando Voy a estar volviendo La soldada Poniéndolo bien Y Vamos a ver con que seguimos Tengo que hacer la cañería Del intercooler Y cambiar el intercooler Que el que tengo Está medio machucado Así que Vamos a hacer eso Pero bueno loco Eso va a ser todo por este video Si les gustó el video No olviden darle un me gusta Y suscribirse al canal Y activen la campanita Así no se pierdan Ningún video de los que vienen Muchas gracias por ver el video loco Y nos vemos en la próxima